Si buscas un blog donde se realicen proyectos con máquinas pequeñas de carpintería, me refiero a esas pequeñas máquinas eléctricas de bricolaje que suelen ser bastante asequibles, bienvenido a Enredando a No Garage. Aquí encontrarás, entre otros proyectos, guías para cortar listones con la sierra de disco, un sistema de fresar espigas con facilidad y de forma repetitiva, tan solo preocúpate por limpiar el serrín, ya que también verás un sistema para fresar las cajas. Uso esas guías para algunos proyectos, como la estructura de esta vitrina, con la que también vemos como fresar una moldura decorativa, o como instalarle una en la parte superior, que podemos cortar con la guía para cortes e inglete. Y uso esta misma guía para hacer puertas sencillas, como esta que preparo para que abra deslizando dentro del mueble. En el canal también puedes ver como reforzar las esquinas. Además puedes ver como hacer un sistema de elevación para mesa fresadora y la correspondiente mesa fresadora. La mesa fresadora y una guía son muy útiles para cortar uniones tipo dedo como las que se usan para cajas. Y si nos fabricamos una guía deslizante también podemos cortar uniones de cola de Milano con mucha facilidad. Además de la sierra de mesa con su sistema de elevación y el cepillo de mesa casero convertible en regula esadora, Encontrarás muchos otros proyectos de carpintería y algunos de manualidades y bricolaje. Si no te quieres perder ninguno de los próximos proyectos, gracias por suscribirte al canal.